muy buenas amigadictos cuanto tiempo bienvenidos a la primera serie que vamos a hacer en este canal vale primer episodio estamos en feed the beat crash pack vale o present crash pack ya dependiendo como lo queráis decir en vuestra elección son unos 198 mods vale estamos viendo ya los primeros cambios un pegaso tiene alas pues se puede volar es lógico no ese pegaso tenemos que un pequeño nobo o hobby hobby bueno da igual algo vale algo que sirve para algo por allí tenemos un caballo sirena por menos eso creo que es o que chiquitito te puedo matar te quito mucho no te quito medio así que bajo bajo vale vamos a hacer una cosilla creo que estaba el mod si efectivamente está el mod de los animales en plan que te puedes transformar así que de lujo en fin vamos de una perdón podemos ver estos cambios tan bruscos de cámara así porque estoy poniendo bien el ratón bueno tengo una serie de listas que vamos a ir haciendo en este primer episodio para que no sea tan aburrido no se intenta llegar a maquinaria ya directamente sin pum del tirón sin magia y ya está bueno pues para conseguir maquinaria no primero hace falta tener madera si no tenemos madera y una casa mira que por ejemplo eso es un castillo y ya hace más o menos donde voy a hacerme la casa no lo voy a hacer ahí si lo estáis pensando pero bueno algún sitio se nos ocurrirá tengo más o menos ya la idea de la casa sin de gratis vale otras veces pues me tiro tres y cuatro episodios por horas mejor dicho no pensando dónde voy a hacer la casa y estoy en un sitio por un mundo otro y por un mundo otro hasta que en fin hasta que encuentro el lugar adecuado no o sea la primera vez que abro un inventario dios mío tengo ya consigo primer logro en el logro más difícil el mundo solamente vamos a hacer esto hacemos esto hacemos una espada está para transformarnos en pegaso let's go vamos a coger la mesa crafteo vamos a ya voy empezando bien que a todo esto donde me tengo la mesa crafteo ahí está perfecto tuto bene así que vamos a coger madera y vamos no voy al pueblo ya directamente porque si no vamos a perder mucho tiempo a ver la mesa me la llevo a mí y me voy a y vamos a ver y esto eso yo he visto ahora nada nada que habéis visto el aura del del soundcraft y yo raro que sea tan tan brillante el aura del soundcraft más sin la gafa no os preocupéis la serie se va a continuar haciendo yo pues no os preocupéis vais a ir haciendo poquito a poco porque a dos cuentas son muchos objetos son muchos mod de lo que quiero subir tutoriales y me vais a preguntar solamente de que porque lo suben uno en uno sea en plan objeto por objeto bueno lo asesor de razón es primero hecho de que así si busquen un objeto determinado vale por ejemplo no sé el va que sirve yo que sé el hacha esta misma vale bueno pues explico lo que hace ese hacha vale y las funciones que hay y si eso el crafteo y después otra de las funciones también que lo hago mayormente es porque veo encuentros tutoriales de dos y tres horas vale explicando en modo entero que oye que está de lujo no pero imaginado por un momento de en plan de que no tenéis ganas de ver tres horas de tutoriales si lo tenéis objeto por objeto y dura mucho menos el tutorial todo mejor por mejor no sea yo primero lo veríamos mucho mejor y así si me pierdo en algo o no sé para qué sirve exactamente ese objeto puedo directamente ese objeto no tengo que buscar en la en el vídeo de dos horas o tres horas tengo que buscarme ahí el objeto imaginar buscar un objeto sobre un vídeo de tres horas estamos locos estamos locos diciendo uno es un poquito más adelante no es un poquito más atrás un poco no sé vale entonces por esa parte pues siempre va a venir hasta muchísimo mejor pero no os preocupéis que eso será haciendo poquito a poco y por otra parte por no ser más que comentaros vamos a intentar por lo que he dicho llega a maquinaria que llega hasta el smerter y el slow y smerter y el otro no me acuerdo muy bien hacer de moti no me acuerdo los nombres bien grande y vamos a hacer también team que por lo menos en el primer episodio vamos a avanzar bastante y poquita cosa más uy por lo menos tenemos madera eso no importa tiene un desierto que muchas veces me he tirado buscando un desierto caminos y caminos y caminos y nunca he encontrado hola lobito no te creo pegar no me molaría la verdad espérate no vale no he dicho nada la cuestión es donde está la entrada joder joder déjame salir aquí gracias de lujo vale pues ya sabes que la casa en verdad o la pre casa oh qué pena se han quedado ya tapado hola ¿ya están haciendo cosas raras o qué? no he empezado el episodio y ya están haciendo cosas raras en los ordeanos tío esta juventud esta juventud de hoy en día vale tenemos ahí por lo menos tenemos la biblioteca que así por lo menos nos aseguramos ya de tener el libro nice vos tu eres el nuevo de antes mira y tenemos tinker entonces de lujo nos aseguramos ya por lo menos ya no tenemos que hacer las cositas del tinker así que ya eso cogerlo hola ooooh 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 bueno sea por el difícil de conseguir en verdad así que quiero recordar que era difícil no lo sé no me acuerdo muy bien no me preguntéis ahora mismo nada a ver quitamos aquí la cama menos eeeh yo creo que esto te podría colocar exactamente que tiene todo esto mmmm varios no sé jejejeje no lo sé la lana o la nita lana o la nita lana vale eeeh one pico mmmm tiene típico vale vamos a ver pa lo de aquí mmmmm creéis que me va a dejar a ver Bueno, si lo ordeno bien, también Ah, pues sí, me ha dejado Nice GG, o sea, tengo hasta Esto, perfecto Así que, de lujo, mira, por lo menos ya voy sacando Aprovecho ya también las cosas de linker A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? Tenemos un hacha De móvil Tenemos esto, mira, esto es de lujo Espérate Vale, esto es hasta iron 500 y 200 Con esta cabeza mucho mejor, la verdad Así que Tengo una pala He quedado de dos palas Una cosa que no quería, pero bueno Ya, pues ya tengo dos palas Y quedamos Esto Esto En realidad esto tiene que ser una pala Una hoja Debería Sí, debería Bueno, aparte de debería es que lo es prácticamente A ver, cogemos las patentes Aunque la mayoría de patentes las vamos a tirar Pero bueno, no pasa nada La mensaje de corteo, bueno, sí Siempre viene bien tener mensaje de corteo Y si Lo que voy a llevar El pistón este Esto sí me lo voy a llevar Porque la vamos a necesitar Para mucho más adelante Y ya está Ya está, ya tenemos lana Tengo esto De aquí Una espada Sí, mira, oye, pues no te voy a decir que no Este era, no, es este Ya que podemos construir todo Pues lo construimos, ¿sabes? Vale, están aquí los palos Mira, ya está Ya estoy por menos Ya estoy un poquito más chetado Mira, ahora nadie se enfrenta a cuanto a mí Hasta que me maten Me lo muestro un poquito Esto no Vamos a coger Esto aquí Mira, oye Vosotros ahí Y lo que vamos a hacer ya directamente Es quitarle a esta gente el tinker Que esta gente no lo saben utilizar Yo sí Paletos Vale, a ver El tinker estaba ¿Dónde está el metido aquí el tinker? Que lo he visto antes Ya fuera de una casa Sí, en los afueros es una casa Ah, hasta aquí Oh, de lujo Bueno, pues me lo llevo con vuestros no permisores Bueno chavales, ya estamos aquí Vale, ya Soy un murciélago Puedo volar ya tranquilamente Sin jetpack joder con el maldito perro No sé si lo estaréis escuchando Pero es que no mola Vale, no mola Un perro a esta Vale, yo no puedo grabar tranquilo Que nunca puedo grabar tranquilo No sé si habéis dado cuenta Pero bueno Estamos haciendo aquí la plataforma Vale, la última vez que lo estáis viendo Era en el tinker Vale, como he visto He podido coger los objetos Tengo un inventario lleno No, lo siguiente Y me he ido viniendo para acá Gracias a mi amigo el pulpo Aquí lo podéis ver Hola pulpo Vale Y podéis estar quitando los objetos Y eso sí que Bueno Un poquito a poco Vamos lento Pero bien Sí que me tiran un buen rato Fuera de cámara Así que Estamos haciendo aquí la base 11 bloques Vale Por 11 2 3 4 5 6 7 8 10 Y 11 Vale, si no me he equivocado Debería estar bien Si no me he equivocado Que eso es lo raro Que no me he equivocado En esa central Está bien Perfecto Tutto bene Vale Mi diseño de la base Bueno, de la base O de la casa O como queráis decirlo La verdad Me da igual como digáis Porque es que la verdad Que yo Para hacer casas Como que no No me gusta Bácticamente No me gusta hacer casas Porque Nunca sé como hacerla Así que Quiera que no Pues es un poquito Molesto Vale No os preocupéis Esto lo cambiaré Esto tengo pensado En cambiarlo Pero ahora mismo Como No tengo ahora mismo Las cosas Vale Para poder cambiarlo Y eso No voy a poder Mi diseño es Recubrir esto En plan Y ya por abajo Vale Unas plantas Hace abajo Para temas de Industriales Y eso Y por arriba Voy a poner huertos Voy a poner Tema de Botania Tema de Blue Magic Tema de Soundcraft Vale Para estar Tranquilito Y no Y está bien Vale Más o menos Es como lo tengo yo Pensando Uy Esto no se hace de noche Vale Aparte Tiene este cuadro Vale Por aquí Quiero poner cristal Para que se vea Bonito Se vea cool Sin ningún Monstruo arriba Y no sé Si darle otra vuelta A esto Que en teoría Si se la podría dar En verdad No sé Como lo digo Vosotros Sería algo así Lo que pasa es que no tengo el chisel Así que no puedo Ahí mismo Sería una cosa Que si Lo voy a dejar En plan Como estoy haciendo ahí Algo así Algo así Es raro Queda raro Si pero Bueno Queda más o menos bien Si por lo menos tengo un pequeño hueco Digamos Donde Intrarme Aquí Y estos dos Ya Ya por lo menos Ya está cogiendo esta forma Que ahora tengo que hacer una pieza de al puzzle Un pequeño puzzle Ahora vamos a poner por aquí la cama Y vamos a hacer un pequeño Tengo dos encima Así que De lujo Ahora mismo Vamos a poner por aquí Y vamos a hacer un cofre Vamos a hacer dos Que leñe Si por lo menos No vamos a decir Que nos falta el cofre Vale Vamos a poner La gran mayoría de cosas A ver Vale El tinker lo tendré aquí montando ya Y Irme por Minerables Eso es una de las cosas Muy importante No me he podido dormir todavía Que agua Vamos Hasta ya de noche Que espera Así que Vale Una de las cosas Que quiero quitar Porque sé que es un poco molesto La verdad Nada Adiós Adiós comando Porque es un poquito molesto Y no me gusta tanto La verdad Así que Esto Esto Quiero buscar aquí una cosilla Vale Perfectamente Lo que yo quiero Creo que se puede hacer Va con slimeball Y una de estas Vale Perfecto Y la esponja normal No se ve La esponja normal En verdad No sirve mucho Pero bueno De algo siempre Todo sirve Vale Entonces vamos a coger Estas cuatro cosas Esto Esto Vamos a ponerlo por aquí Ahora mismo Tú no eres Lo que yo necesito Tú sí Porque tú vayas aquí Creo que no A revés Esa Están entradas con esa Pues está Vale Y una de las mesas Que tengo Es que De crafteo Que antes de nada Voy a dormir En serio No me va a dejar Dormir Bueno Esto tío Que le ven Tampoco es que van a salir Grandes monstruos Ni nada de eso Así que Lo que vamos a hacer Es iluminar esto No os preocupéis Que esto irá avanzando Cada vez más O sea Lo iréis Le iréis viendo Más o menos La forma Vamos a ponerlo aquí Parece que Si le quitas El chat No funciona La cámara Menudo timo Tío Me da igual Entonces No pasa nada A ver Ture 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 Tau Venga Perfecto Vamos a ver Vamos a ir por Minerales Vale Por lo menos Para ir avanzando Un poco Ya por lo menos Hacer ya Maquinaria Así Y nos vemos En un momento Hasta ahora Bueno señores Ya hemos terminado De minar Ya nos para la casita Visto ha sido Muy rápido Se me ha acabado El pico No tengo pico Prácticamente Así que Tu puta madre Uff Vale Me ha dado un clipe Esto de teleport Así que no pasa nada Si bueno La mina se va a llenar Vale Ahora no me acuerdo Para donde A ver por aquí Joder Que yo también Me he puesto En un sitio Muy Muy bonito ¿Sabes? Hola Mi contundación Que voy a morir Por tu culpa No quiero morir Soy demasiado joven Vámonos Uff Ya Y espero que no me salga un monstruo Porque es la Uff Menos mal Ya Fácil Ya ha salido La salida estaba por aquí No fue como ven Así que Bueno Ya una vez Tenemos esto Porque este caballo Está todo el resto volando No lo entiendo Que te quedes quieto ¿No? Que yo también Puedo volar Y más que tú Y ya está Y volo Vale Me lo da Vale Ha sido un caballo Diferente Por lo que se ve Así que Chupi A ver Una vez que Por lo menos Ya tenemos bastante ore O sea Bastante Por lo menos Yo creo que si ¿No? Yo creo que con esto No nos puede dar Para las cosas Así que vamos a montar El tinker Aunque tendría que montar El tinker Afuera O sea Afuera En plan En otra parte Aunque bueno Aquí puedo poner O sea Creo por aquí Una pequeña plataforma En verdad ¿No? Que os parece Ahora mismo Que queda un poquito feo Pero Vale Usamos así Vamos a poner Un pequeño pasillito Que no os preocupéis Que esto no sea así Vale No os preocupéis Vale Y así Pues Aprovecho la piedra Vamos a poner Tres por cada lado Mismamente Y Vamos a poner Un masivo Que después Esto lo tengo que destruir Pues sí Bueno No pasa nada Si es por lo menos Va a ser provisional Me encanta Me encanta Como construyo a veces Lo habéis visto O sea En plan Una piedra por aquí Otra piedra por allá En fin Lo típico De no construir Vale Ya está La cuestión es ¿Cómo voy a destruir Sobrete un pico aquí Creo recordar Vale Hasta que no tenga bronce No puedo reparar ese pico Pero no os preocupéis También vamos a hacer Un pico mejor Me tengo que hacer Uno de espada De espada De piedra Va a ser hasta Sería hasta Mucho mejor La verdad Vale Y quitamos este Que este No está simétrico Vea No sé si lo he llegado a coger Pero no pasa nada Eh Uy Se me ha olvidado Coger unas cositas Creo no Ah no vale Tengo Tengo Vale Nada No he dicho nada Vale Vamos a hacer tinker Vamos a hacer un tinker Por Mira oye Por pequeñito Vamos a poner aquí Uno dos tres Mmm Voy a hacerlo alto Voy a hacerlo alto La verdad Por al menos para no Para no tener el tinker Un poquito abajo Así que lo que no me gusta O sea en plan De poner aquí el tinker Y justamente aquí abajo Donde está la piedra esta Poner en la mesa Así que Vamos a elevarlo Si no Si Vale Que si Que quedará un poco raro No sé Pero es para después No quitar Para no quitar Ahora las cosas Y eso Así que Me da pereza Cuando las cosas No da pereza Esa es la pregunta Que yo tengo Vale Un sonido A ver Vamos a coger esto Si entero ya va a estar aquí Vamos a poner Si Bueno Porque Porque no Dos mesas Vale Que si Que el tinker Lo tendré que utilizar Para otra cosa Si Yo eso No lo discuto Pero como ya Que estamos montando El tinker Y vamos a hacer Un poquito más Larga plataforma Vamos a dejar Ahora mismo El tinker Porque es que Lo que me corre Es armabulla Me cago Que no puedo volar Corre creo yo Un poquito más bulla Creo que va a ser La zona me quedará Por lo menos Para que más Ores Que vosotros ya veáis Que Que ya se están produciendo Ores Ojalá No O sea En plan Que yo tenga Que ya tenga Fecha de ores Vale Pero me voy a tener que terminar Yo por eso No os preocupéis Vale Así que Vamos a ir haciendo Algunas cositas Vale Seamos así Ya por lo menos Esto estaría montado Efectivamente Esto está Montado Vale Entonces vamos a meter Yelurite No No me he cogido yo oro Os voy a decir una cosa Yo cojo los oro Y no me doy ni cuenta ¿Vale? Cogería yo Yelurite Solamente Efectivamente Cogió Yelurite Y Aluminio Si Aluminio Si he cogido Entonces me va a venir Bien Tres de aluminio Y uno de copper Creo que era Puedo hacer lo que yo quiero Y uno de copper Creo que era Vale Y lo que vamos a poner No se si pone ores Aunque tengo un pa Después ya tienen pa Mecinaria Así que En verdad Tendría que hacer tanto de ore O sea Como de lingote Como de otros Diferente Porque el tinker Quiere que no Va a venir bien Para más adelante Ahí se ha creado La primera parte Falta de quemarse la segunda A ver si el lingote Vamos a ponerlo aquí Si Así por lo menos Oye Queda que no Quemos y algunos cuantos ore Y me libré bastante De hacer algunas cosas Esta Aluminio Vale Como estos son dos Cada uno Pues entonces Mira bien Bueno señores Ya estamos aquí Ya por fin Hemos terminado ya De minar un poquito Cogí un poquito de oro Un poquito de resto Un poquito de hierro Solo un poquito Vale Me he tenido que hacer un pico De hierro Porque digo yo Bueno si llega hasta resto No se si cogerá Hierro Oro Así que Bueno de hecho No lo he tenido que utilizar Al final Pero bueno No pasa nada Cogí lo que He ido a buscar Lo que he querido Solo O sea En plan El resto Un poquito de hierro Un poquito de oro Pero ya está lo justo Porque Que pasaba de Minar prácticamente Así que también He estado haciendo esto El conduit binder Que es muy sencillo de hacer Así que Vamos Vamos a poner Malos a la hora Voy a hacer las cositas aquí Espero que no me falte No me falte hierro Porque si no voy a estar Un poquito Hasta las narices Por así decirlo Por así decirlo ¿No? Vale Hay que tener más hierro Menos mal Queda que no Queda que no Queda que quema Todo el día En plan No puede ser ¿Por qué? Porque a mí Vale 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 Me falta Copper Copper Ah mira Hay que tener muy más hierro Hay que tener más hierro Hay que tener más copper Vale Como así Así Hay que tener un poquito Copper Copper ¿Era? No No Si, si, si Esto Uno de copper Aunque sea Bueno Dos de copper En este caso Venga Esto es más rápido Tío Vale A ver Si se quema Eso es Muy bien Hacemos así 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 Ahí tenemos dos Perfecto Vale Me falta Me falta Ahora sí Las verjas Vale Por mí las verjas Son 16 No voy a tener que Volver a hacerla Ahora mismo Así que Mira bien Dos de esto Me muero Me muero Porque no me quiero morir No me quiero morir Uf Vale Yo creo que así Ya aguantará Cuánto no era Vale Tres Otro más Y dos más Tres hornos Y uno de estos Así que Vale Joder ¿Qué me falta ahora? Adivino No Aquí no está Ahora Ahí está Vale Falta esto Y encima Después voy a tener que coger Otra cosa Bueno Por lo menos Ya tenemos ya El smerter Vale El sac Lo Lo haremos No os preocupéis Eso se va a hacer Vale Ya por menos Mira Ya por menos Ya tenemos aquí esto Mira Y pues me he quemado ya Los sores Así que De brujo Bueno señores Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Ya presente el episodio Veré todo esto Mucho mejor O sea Más reformado Más cositas más hechas Fuera de la cámara Vea por ore No os preocupéis Vale Ya no me faltará Ningún ore Ni nada Y veréis Forma de energía Bueno en fin Ya veréis los cambios Por así decirlo Bueno espero que os haya gustado Aunque haya sido un vídeo Un poquito larguito No me gusta el vídeo tan largo Para el principio de ganar Pero bueno Poquito a poco Espero que os haya gustado Le doy un like Favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Y si no estáis suscrito Suscríbete Hasta luego